Si ya publicaste la plantilla y te diste cuenta que te hizo falta alguna configuración, no sé, una opción o un permiso, tranquilo. Acá vas a aprender cómo puedes hacerlo sin necesidad de generar una nueva versión. Claro está, esto aplica no para el contenido del documento, sino para opciones y permisos de pronto de edición y visualización, que muchas veces son necesarios para el correcto funcionamiento. Bien, bienvenidos a esta nueva cápsula de Condor Suite, donde vamos a conocer algunas de las funcionalidades que tiene la herramienta y cómo se van aplicando dentro de las diferentes opciones que tiene. Ustedes saben que algunos clientes nos han pedido que aprofundicemos en algunos temas y por eso hacemos estas cápsulas, cápsulas que hacemos todos los miércoles a las 2 y 30. Mi nombre es Juan Carlos Devia, soy el CEO de JTACATIC Soluciones, donde nos dedicamos a acompañar y apoyar a las organizaciones dentro de sus procesos de transformación digital. El día de hoy nos acompaña Julián Peña, Julián Peña es uno de nuestros consultores, experto ya en todos los temas de transformación digital y muy hábil con ciertas funcionalidades como la que nos va a mostrar hoy. Muy bien Julián, ¿qué nos tienes para hoy? Gracias para todos, primero que nada, en general, muchas gracias por la invitación el día de hoy. Como comentó el ingeniero, el día de hoy vamos a ver una funcionalidad bastante útil en el caso en el cual necesitemos modificar alguna plantilla que ya esté controlada, que ya tenga su flujo de control aprobado. Entonces, les voy a compartir mi pantalla y les voy a ir mostrando un par de ejemplos de la funcionalidad. Ok, esto es súper importante porque en algunos momentos de pronto hicimos ya el flujo de aprobación de un documento, de una plantilla, pero en algún momento se nos quedó porque no fuera pública, porque de pronto no tuviera gestión externa, porque de pronto algún campo no quisiéramos que tuviera algún permiso. Entonces, de esta manera lo podemos hacer modificando algunas de las propiedades, pero sin modificar la estructura del documento. Correcto. Como comenta el ingeniero, es más que nada para modificar opciones como tal de la plantilla que no influyen como tal en su funcionamiento. En su funcionamiento me refiero a, por ejemplo, configuraciones avanzadas o cosas así por el estilo que puedan llegar a impactar de gran modo en nuestras plantillas. Aquí tenemos dos plantillas, una de certificación laboral y otra de solicitud de contratación de personal, dentro de las cuales la solicitud de contratación ya está controlada. Ya tiene su flujo de aprobación realizado y, por ejemplo, si intentamos editarla, no nos va a permitir el sistema. A diferencia de esta otra que sí nos va a permitir modificarla. Entonces, lo que nosotros podemos hacer en este caso, por ejemplo, como lo estaba comentando el ingeniero, para modificar los permisos de la plantilla, que sea pública o que, por el contrario, no sea pública, las notificaciones de la plantilla. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar la plantilla en la lista inicial del módulo, es decir, donde nos aparecen todas las plantillas. Ahí buscamos nuestra plantilla, la que queremos modificar, en este caso, la de solicitud de contratación de personal. Y nos dirigimos a la parte de abajo. Ahí encontraremos las diferentes opciones que podemos aplicar o modificar a nuestra plantilla ya controlada. Entonces, en este caso, por ejemplo, como es de una solicitud de contratación de personal, lo que voy a hacer es modificarle el equipo asignado, ya que en este momento se encuentra el equipo asignado de todos. Les voy a dejar a recursos humanos. Voy a comprobar que sí hay en la área seleccionada. Y la actualizamos. Posteriormente, de realizar esto, podemos verificar en nuestra plantilla que ya se haya modificado. Al igual que se puede hacer con el equipo asignado, lo podemos hacer con las demás opciones que aparecen aquí en la plantilla. Aparte, también, es bastante útil esta funcionalidad en los objetos. Por ejemplo, si necesitamos que un objeto particular sea de acceso público o que no tenga acceso público, por ejemplo, lo podemos realizar. Podemos buscar por la plantilla en el módulo de objetos y podemos realizar el mismo procedimiento. Aparte, esto también nos sirve o es muy útil en la ocasión en cuando necesitemos modificar todos los parámetros, por ejemplo, de una plantilla. Todos los parámetros de los objetos de una plantilla, me refiero. Ya que así, pues, podemos ahorrar tiempo y lo podemos hacer una sola vez en vez de ingresar objeto por objeto y tener que realizar el cambio de modo manual. Al igual que en las plantillas, también tenemos unas opciones ya predefinidas que son las que se pueden modificar, aquellas que no impactan en gran medida con el funcionamiento del objeto. Por ejemplo, aquí voy a modificar todas estas para que sean requeridas. Por ejemplo, todos estos objetos. Julián, podemos ver la plantilla, cómo se vería con todo requerido, por ejemplo, y cómo se vería si le quitamos el requerido ahí para ver cómo se aplica. Ok, aquí tenemos la visualización de creación de la plantilla con todo requerido. Ok, este es un objeto bloqueado, entonces este no lo coloca como requerido, pero el resto, todos los objetos están como requeridos, excepto los que están bloqueados. Voy a realizar el cambio nuevamente, pero esta vez le voy a quitar el requerido. Y refrescamos por acá, y listo. Ya todo está como no requerido y por ende nos sirve en gran medida para modificar los parámetros de los objetos. Ok, perfecto, Julián. Bien, aunque ustedes saben que yo no quiero generar versiones, porque de hecho por los modelos que trabajamos de software, el hecho de ir generando versiones por cada uno de los cambios que hacen le permite mantener un control más específico. Pero en ocasiones pues no necesitamos realmente generar una versión porque es de pronto cambiar un parámetro particular que se nos olvidó o se nos pasó, o inclusive después de haberlo hecho, pues se vio la necesidad. Entonces en este tipo de cosas vamos a revisar este tema de actualizaciones masivas y lo que nos acabó de mostrar Julián. Y así pues vamos a evitar el tema de hacer un proceso, de hacer una nueva versión y de hacer todo el flujo que a veces corresponde. Bien, ustedes saben que estas cápsulas son pequeñas, son de 10, 15 minutos. No sé, Julián, ¿ya nos hacía faltar o ya acabamos ahí? Por el momento eso es, ingeniero. No sé si tengamos alguna pregunta hasta el momento. Perfecto, entonces vamos a validar las preguntas. A ver, por acá nos preguntan, bueno, ¿también se pueden ajustar objetos como obligatorios? Obligatorios haciendo referencia a requeridos. Correcto. Sí, supongo que requeridos. Correcto. Sí, correcto. De hecho, pues ese fue uno de los ejercicios que vimos ahí. O sea, tal cual, pues cualquiera de los parámetros de actualización masiva se pueden aplicar a todos los objetos. Correcto. Si alguna otra persona tiene alguna otra duda, recuerden que estas cápsulas, pues las vamos a dejar en el canal. Entran al canal de YouTube, ahí encuentran las listas, hay una lista especial de cápsulas, pero también las estamos socializando por correo electrónico. Y próximamente les anuncio que vamos a tener la página de Condor Suite, especialmente para el software, donde van a tener acceso a toda esta documentación también. Perfecto. Pues parece que todo es muy claro. Ok, bueno, ¿cuál es la cápsula la siguiente semana? La siguiente semana estamos validando cuál va a ser la cápsula. Se las estaremos enviando al final de esta semana por correo electrónico, así como las enviamos cada semana. Aquí también nos preguntan, bueno, ¿se pueden adicionar objetos? ¿Se pueden adicionar objetos, Julián? No, eso no es posible, eso no es posible, ya que eso sí modifica como tal la confiabilidad o la versión del documento. Entonces ya eso sí se requiere de otra versión diferente. Ok. Recuerden que la estructura del documento como tal es, por ejemplo, el contenido. Esto que estamos viendo son como propiedades. Más de algunas cosas de accesibilidad y de forma. Pero el contenido como tal, después de que es publicado, ya no se puede modificar. Entonces si necesitamos adicionar un objeto, modificarlo, cambiarlo, sí tenemos que hacer la nueva versión y el respectivo flujo de aprobación. Correcto. Bueno, esta cápsula yo creo que de hecho la vamos a dejar dentro del curso de plantillas avanzadas. Quedó súper cortica, queda ajustada. Espero que sea de su interés, que se haya aportado y sobre todo que les ayude en algún momento cuando ustedes necesiten hacer algo de esto. Recuerden que en algún momento lo vieron dentro de una cápsula. Entonces muchas gracias, Julián. Y nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias, buen día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!